La luna ya salió y el sol se escondió Y esa vibra está fluyendo entre tú y yo Bella quédame pero lento, yo de ti quiero un beso Véntate un buen pretexto para que esta noche termine el sexo Bella quédame pero lento, yo de ti quiero un beso Véntate un buen pretexto para que esta noche termine el sexo Bebé oye mami te quiero entretener, yo sé muy bien que tú me prefieres a mí Que esta noche no contamos para darle un repeat Bella quédame pero lento, que esta noche yo te cumplo todos tus pretextos Como tú me bailas me dejo como un pendejo Al saber que esto sería solo un recuerdo de tu vida Tengo la toxina, quién lo diría Que tú tienes la medicina baby Bella quédame pero lento, yo de ti quiero un beso Véntate un buen pretexto para que esta noche termine el sexo Bella quédame pero lento, yo de ti quiero un beso Véntate un buen pretexto para que esta noche termine el sexo Man must read you, parle francés Smoking goose, filtramos muy bien Mira como en esto tenemos estilo fresh Anotamos la canasta desde el área 3 Solicito la vacante de MVP del mes Fumando y cultivándonos a la vez El flow que te pone de pie a romper la pista Esa girl no pierda te vista Una diosa que vuelve de mente Así que Lalo ponte a ese ritmo que le encuentre Que fue el pelo con la gente Yeah yeah Tú sabes cuál es Jamás pensé en ver Tu lado pero maniático Tu lado pero diabólico Ella adicta el sexo Mira como le encanta eso Fúmalo, hace discreto Tiene tatuajes en el cuerpo Ella adicta el sexo Mira como le encanta eso Fúmalo, hace discreto Tiene tatuajes en el cuerpo Mamacita, esta noche yo te invito a una cita Pero antes bailamos pegaditos a esta pista La tienes reca, me tienes lagrimeando Parece irrealista Pero mis ojos no son los que cotean Disculpame la indirecta Se me hizo buen pretexto el ver como ese culo se menea Se menea la princesa, se presenta la reina de la colmena El pequeño niño fresa El que cuando fuma pierde la cabeza El que cuando fuma pierde la cabeza Poniendo ese culo con cubiertos en la mesa Advertencia, contiene alto voltaje Pero de pura frecuencia intensa Mira, mira, ven, 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 ya Esta noche voy a jugar con tu cuerpo y ya Mira, ven, ven, ma Esta noche abracción en mi habitación Ella adicta al sexo Mira como le encanta eso Fuma, lo hace discreto Tiene tatuajes en el cuerpo Ella adicta al sexo Mira como le encanta eso Fuma, lo hace discreto ¿Qué es lo que te pasa?